RICO SUAVE RICO SUAVE Seguro que han oído que yo soy educado Soy un caballerito, un chico bien portado Un hombre responsable y siempre yo he vestido Yo no sé quién ha mentido Yo no jalo o fumo, detesto el humo Me tomo un trago pero no me abumo Yo estoy cansado de ser despertado Por una extraña que ronca a mi lado No me gusta eterno, mi estilo es moderno Si me eterno yo me enfermo Mi apariencia es dura, vivo en la locura No me vengan con ternuras Así que no me juzguen a mí por lo dejo Soy bacán y soy modesto Salgo con mi pala y llego de mañana Hago lo que me dan la gana RICO RICO SUAVE RICO SUAVE A ver, ¿quién ha dicho que tengo un amante? Que en la baño con diamantes Que le compro ropa Viajes a Europa Yo ni pago por la sopa No hay una mujer que me vuelva mi loco Una mujer es muy poco No me comprometo, líos no me meto Este chico es muy inquieto A ver, un, dos, tres, cuatro mujeres Y la situación, ahí lo vuelvo Es un delito Calmo mi apetito Como un llanto o un grito Así que no me hablen de amor que me erizo Si me amas yo te piso No tengo conciencia, premencio, paciencia No moleste en existencia RICO SUAVE RICO SUAVE Desde la noche y no me aparezco Tú ya sabes que soy fresco Pero insistía que trate a tus padres Ahora vas a estar tu madre TING TONG El timbre suena Tu madre hable Que vieja más buena Le digo hola Pero no me para bola Que se ha creído vieja chola Dame de comer mujer Que tengo hambre Si no te apuras Me va a dar un calambre Y usted señor Que nunca ha visto a TOR Cierra la boca por favor ¿Qué es esto amor? Arroz con huevo Esto si yo no pruebo Yo bebo Fino, fino Mami tocar el cafecino Esto daño al intestino Ha sido un placer Tenemos cosas que hacer Regresaremos temprano 5, 6 o 7 de la mañana Su hija está en buenas manos RICO Suave RICO 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 Suave RICO 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 Suave RICO RICO